Mike es una de las marcas deportivas favoritas de muchos de los atletas, uno de los más icónicos son los famosos Jordan, mismos cuya historia comenzó en septiembre de 1984, cuando contrataron a un joven basquetbolista de los Chicago Bulls, quien años más tarde se volvería en un ícono mundial. Ahora, uno de estos modelos ha sido intervenido por el artista Daniel Jacob, quien decidió darle un giro lujoso al modelo Air Jordan unos segundos a través de miles de cristales Swarovski. El escultor ya había creado diversas intervenciones con otro tipo de tenis, sin embargo, esta es la primera vez que los tenis son usables, reales y los puedes tener solamente por encargo, ya que sus 15.000 cristales de Swarovski son fijados a mano y toman hasta tres semanas para lograr el acabado final. Los Air Jordan 1 Pinacle Golds tienen un costo de 121.000 pesos, 6.500 dólares. ¿Te gustan? ¿Te gustan? ¿Te gustan? ¿Te gustan? ¿Te gustan?